A veces cuesta imaginarse que en Centroamérica existieron gigantescos animales prehistóricos. A pesar de lo joven del Istmo, estos monstruos caminaron por Costa Rica. Hoy les presentaremos restos y representaciones de estos animales conocidos como la megafauna americana. Todo inició con las migraciones que se dieron de Norteamérica y Suramérica y paso por Centroamérica, que llenaron de estos animales al continente. Esta migración dejó también un registro fósil importante. Y entre las especies del norte más destacables se puede mencionar los mastodontes, que emigraron desde Eurasia a través de Bering hacia América del Norte y después hacia América Central y América del Sur. Y esto lo hicieron en el momento en que estaba también la glaciación, en su máximo apogeo. Los mastodontes eran enormes elefantes de 3 metros de alto y un peso de 9 toneladas. Comían hojas de los árboles. Su nombre viene de la palabra griego estego, defensa, mastos, dientes, o sea, defensa de dientes. En nuestro país se han encontrado restos de este animal, entibás, aguacaliente, san ramón. Y los arqueólogos así tienen, en su poder, muelas y fémur de este enorme animal. Conoceremos ahora el gigante que se llamó Megaterium. Este era un oso perezoso como los que tenemos actualmente, solo que medía 6 metros de largo y 4 metros de alto. Se cree que vivían en las sabanas alimentándose de vegetación. Ahora le toca el turno al gliptodonte. ¿Quieres saber qué era? El gliptodonte podría ser como un armadillo, como el armadillo actual, solo que más grande. En proporciones, por decirlo así, con el armadillo como un gigante. Este monstruoso armadillo medía metro y medio de alto y 4 metros de largo. En nuestro país, al igual que en otras regiones de América, solo se ha podido encontrar algunas de las placas que cubrían su coraza. También se encuentran evidencias de otros animales como lo son el toxodonte, que sería como un hipopótamo moderno. En el Museo Nacional se conservan restos de una mandíbula de estos animales. También existieron algunos tipos de camellos prehistóricos llamados guanaco. ¿Pero por qué empezaron a extinguirse estos animales? Los del norte estaban más capacitados evolutivamente, que los del sur, que no estaban ni acostumbrados a los depredadores. Y muchas de las migraciones de los mamíferos del norte fueron depredadores. Por ejemplo, el famoso tigre de dientes de sable. Sí, este feroz cazador acabó con muchas de las especies que venían del sur. Al tigre de dientes de sable se le conoció como esmilodón. En este momento de extinciones, los cambios climáticos y la cacería humana también fueron trascendentales para que desaparecieran estos gigantes. Los últimos monumentales mamíferos prehistóricos habitaron nuestro territorio hace ya 10.000 años. Pero salgamos al mar a conocer uno de los monstruos más sorprendentes que tuvimos en esas épocas. El megalodón, un tiburón gigante que vivía en nuestros mares. En los mares del miocenio de Costa Rica teníamos, perdón, estos organismos viviendo, los más grandes, el megalodón, que podía alcanzar aproximadamente unos 25 metros. Y hemos encontrado en varias localidades del país también restos fósiles de los dientes de estos tiburones. Estos dientes propiamente fueron encontrados en Cabo Blanco, pero reconstrucciones en otros países determinan que por la mandíbula de un megalodón podían pasar al menos tres humanos de pie. Estos fueron los animales prehistóricos o megafauna que habitaron Costa Rica. Así que si usted se encuentra un hueso, muela o mandíbula descomunal, posiblemente tiene ante su vista uno de estos monstruos prehistóricos. Y por eso, debe llamar de inmediato al Museo Nacional o a la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, para así conservar la información que se dibuja en un país tan pequeño como nosotros, pero lleno de gigantescos seres.